Sabías que existe el día del queso, el día de la rosa, el día de las ONG, el día del pistache Y un montón de días que probablemente ni sabíamos que existían Cuando empecé a emprender, siempre lo que hacía era lanzar mis promociones el día El mero día de la promoción, el día que me enteraba que la promoción ya estaba lista Decía yo, ah ya es Hot Sale, y entonces a correr y a diseñar cualquier promoción para intentar vender Y a veces funcionaba, vendía un poquito y decía al siguiente año lo intento Y ahora sí lo voy a hacer bien Y así me la pasé varios años intentando, intentando, intentando Hasta que dije, a ver, hay que poner orden a esto Y debe haber alguna forma en la que podamos detectar con mucha anticipación Cuáles son las fechas que vamos a tomar en cuenta en el año Para hacer nuestro marketing, para hacer nuestras estrategias Para poder hacer algo que realmente el esfuerzo y el tiempo que invirtamos en realizar la promoción Pues se regrese y que sea una inversión con un retorno de inversión en el que tengamos ganancias Mi nombre es Edmund Marketing y estoy aquí hoy en este webinar En el que te voy a presentar el calendario de marketing 2024 Para que sepas todas estas fechas que puedes utilizar y aprovechar Fechas específicas de tu nicho Y aparte, fechas especiales a nivel consumo A nivel comercial Que puedes aprovechar como el Hot Sale Como el Día del Amor Como el Buen Fin El Black Friday y todas estas fechas Que te van a permitir con anticipación Diseñar cuáles serán las estrategias que van a hacer que tu negocio crezca Que puedas vender más Y que obtengas pues lo que estás haciendo con tu negocio Lo que estás queriendo hacer El cual es tu objetivo Que es vender más Ayudar a más personas a través de tu producto o servicio Gracias por compartir este video Gracias por dejar comentarios Y vamos a empezar Te voy a enseñar Aquí ahorita en este momento Ay, no puedo Listo, aquí está Este es el calendario de marketing que diseñamos para este año Ya está actualizado Es el calendario de marketing 2024 En colaboración de marketing que enamora Junto con Quok Agency Y tenemos un montón de fechas Para empezar Vamos a explorar un poquito acerca de enero Todo lo que tú vas a encontrar en este calendario Que por cierto Puedes descargar Completamente gratis En el sitio web te voy a dejar Quienes están en Hotmart Simplemente le das click al botón que te aparece en la pantalla Y puedes descargarlo Quienes están en YouTube o en redes sociales Al ratito les dejo el link En donde puedes descargarlo completamente gratis Son un montón de fechas Y mira Todo lo que tenemos en enero Tú vas a poder ver aquí Todas las que están marcadas en blanco Son fechas que puedes aprovechar Fechas Como por ejemplo El día 13 Que fue Esto fue El día de Ayer Sale El día 13 Que se conmemoró El día mundial de la lucha contra la depresión Y te voy a contar aquí también una historia Hicimos esta historia con la psicóloga Janet Pérez Montes Y le dijimos A ver Desde diciembre Lo empezamos a planificar En diciembre Es un mes En el que Aumentan los casos de depresión Y ya hay datos acerca de eso Entonces La estrategia en sus redes sociales fue Empezar a abordar el tema Empezar a ayudar a las personas A encontrar una solución A través de pequeñas técnicas Que puedan utilizar Y eso pues son Son cosas que ella como psicóloga ¿Sabe? Y preparamos Para el mes de enero La semana de la depresión No nos quedamos con un solo día ¿Y qué crees que pasó? Sus redes sociales Explotaron Tiene agenda llena Ya le llegaron Pacientes De otros países Ya tiene que estar Empezar a A cobrar en dólares Ya tenemos que activarle Su Plataforma de pago internacional Para que puedan Quienes decidan Ir con ella A acompañamiento A través de terapia Pues puedan realizar El pago Sin importar el país En el que esté Y el número de seguidores Aumentó De verdad Muy cañón Tenía 900 seguidores Cuando empezamos Esta semana Y al final Ahorita De esta semana La semana De la depresión Ya tiene más De 1500 Entonces Son cosas que funcionan Porque son fechas De tu nicho Fechas especiales En las que puedes ayudar A tus clientes A solucionar sus problemas O alcanzar Sus sueños Esa es una historia De otras que te voy a ir contando Por acá Tenemos por ejemplo El 22 El año nuevo chino El día 22 También El día internacional Del community manager Por supuesto Que quienes tenemos Agencia marketing O Nos dedicamos a esto Pues tenemos que hacer Algo para ese día Ya sea Y te voy a dar ideas Por ejemplo Nosotros vamos a Transmitir un podcast Vamos a tener La semana En la que vamos a entregar Herramientas Vamos a dar cursos Un montón de cosas ¿Para qué? Para ayudar A los Las y los emprendedores A Realizar las actividades Que hace un community manager Mientras empiezan a crecer Sus negocios Y mientras pueden pagar Una Agencia de marketing Porque acuérdate Las agencias de marketing Cobran caro ¿Por qué? Porque pues no es una persona Quien hace La estrategia Y ejecuta todo Es un equipo de personas Entonces Como emprendedoras Y emprendedores Cuando vamos iniciando Pues no se puede ¿Sale? No se puede absorber Esa inversión Luego El día 28 El día internacional Del lego Por supuesto Que si tú te dedicas A compraventa O a vender Juguetes Ese día Sí o sí Tienes que hacer algo Tienes que diseñar Una estrategia Que aumente tus ventas Ya sea que vendas lego O ya sea que Saques algún Tipo de Publicación En la que Menciones Que es el día Del lego Y que vas a tener Una promoción especial O No se Depende tu negocio Puedes hacer Un montón de cosas Y si te das cuenta Bueno Aquí están todas las fechas Que aplican Para enero Vamos a explorar Ahora Febrero Me voy a ir así Agarrando al azar Si tienes ahí Por ahí Algún comentario O duda Déjala con gusto Y nos vamos aquí A Te la puedo responder Inmediatamente En este momento ¿Sale? En febrero Si eres chef Si te dedicas A la repostería O a la cocina Tienes Tienes el día 5 de febrero El día mundial De la Nutella Da una receta Con Nutella Así de fácil Haz una transmisión Prepara un video Lo que quieras Aprovechate de esa fecha Para hacer Que tus redes sociales Exploten Así como el caso Que te conté hace rato De la psicóloga Y que tengas más seguidores Entre más seguidores tengas Pues obviamente Más oportunidades tienes Después De poder ayudarles A través de tu producto O servicio Y vender más Entonces ese día Lanza una Recetita Con Nutella El día 9 Todas las pizzerías Tienen que Sí o sí Dar una promoción ¿Por qué? Porque es el día mundial De la pizza Y sí o sí Me refiero a A lo mejor No que regales la pizza Pero que Hagas un combo Un precio especial Un precio Del día de la pizza Que regales una rebanada En la compra De tres pizzas No sé Puedes diseñar Un montón de cosas Pero que no pase Desapercibido Ese día Por supuesto El 11 de febrero El Super Bowl La mayoría de las personas Que tienen Productos O servicios De comida O de Por ejemplo Tiendas Abarrotes Bebidas Espirituosas Pues Pueden aprovechar Esa fecha Porque es un día Que se consume Muchísimo En el sector Comercial Luego Tenemos Por ejemplo El día mundial De la justicia social Esto por supuesto Le aplica muchísimo A las ONGs Este calendario Aplica Para cualquier tipo De negocio Lo que te dediques No importa Aplica también Para ONGs ¿Por qué? Porque aquí vas a encontrar Fechas Que puedes Aprovechar Para difundir Para difundir Tu causa Para poder hacer Llegar tu mensaje A través de algo Que no necesariamente Tiene que ver Directamente Con lo que haces O con lo que te dedicas A través De tu fundación El 27 Pues es el día mundial De las ONG Por supuesto Que todas las empresas Socialmente responsables Y las mismas ONG OSCs Fundaciones O organizaciones De la sociedad civil Tienen que conmemorar El día Tienen que hablar De la importancia De las organizaciones De la sociedad civil De la importancia De las fundaciones Del impacto Que están teniendo Sobre sus beneficiarios Y de todo lo que han logrado Durante el año anterior Y sobre todo Es un día En el que pueden aprovechar Para Una Aumentar El número de seguidores Y sobre todo Para hacer alianzas Que les permitan Captar más fondos Y tener más donativos Que les Ayuden A que su Impacto Social Sea Mucho mayor Entonces En febrero Las OSCs Tienen dos fechas Muy importantes Que pueden aprovechar Y pueden generar Contenido A través de podcast A través de Reels De TikTok Y de un montón De cosas Vamos Vámonos con marzo Marzo Denise Adalit Si tengo un spa Vamos a ver Ahorita Ahorita vamos viendo Gracias por tu comentario Denise Vamos viendo Si tienes un spa Ahorita vamos a ver Si hay algunas fechas Tenemos por explorar Todavía Llevamos dos meses Nos faltan Diez meses Vamos a ver Que hay por ahí Y de todas formas Ahorita voy viendo Para comentarte ¿Sale? Entonces estamos en marzo Tenemos Por ejemplo El Día Internacional Del DJ Que es el 9 El 9 Por supuesto Los DJs Y las personas Que se dediquen A la música Algo tienen que hacer El Día 8 Día Internacional De la Mujer Por favor No felicitemos A las mujeres Es un día Que tenemos Que conmemorar ¿Por qué? Por toda la historia Que viene Desde atrás Del por qué El 8 De marzo Es el Día de la Mujer Tenemos que difundir Por qué ese día Se conmemora La historia Hacer Mención de la historia Y sobre todo Reconocer El derecho Y todo lo que conlleva El que la mujer Participe Y tenga Las mismas oportunidades Que los hombres Porque todos Tenemos los mismos derechos Simple y sencillamente Desde mi punto de vista Por ser Seres humanos Entonces Ese día Por favor No felicites Conmemora Y por supuesto Que es una fecha En la que tenemos Que actuar Con mucha responsabilidad Con mucho Sentido De la responsabilidad Para Si vas a tocar el tema Hazlo De una forma Que sea 100% Responsable Y 100% Empática ¿Vale? Los premios Oscar Va a ser el día 10 de Estamos en marzo El 10 de marzo 19 Día internacional Del cliente Aquí tienes Una oportunidad En Isparato Spa Y yo creo que Prácticamente Todos los que tenemos Negocio ¿Por qué? Por ser tu día O sea Gracias a ti Mi negocio existe Gracias a ti Puedo Hacer lo que más me gusta Y gracias a ti Es que Esto es posible Entonces Te voy a consentir Con un masaje gratis Una exfoliación Bueno Depende Los servicios que tengas ¿No? O sea Yo nomás estoy inventando Entonces Esa idea Dale un Algo gratis Que para ti sea Mínimo O hazle un descuentazo Que se sienta realmente Apapachado Hazle un dos por uno Eso yo creo Que va a ser Padrísimo Para él O para ella Y esto aplica Para cualquier negocio Yo creo que aquí Todos y todas Podemos tener oportunidad De impulsar nuestros negocios En el día del cliente Y creo que Una buena estrategia Es regalar un cupón Con un súper Hiper mega descuentazo O dar acceso gratis A un curso A lo mejor Durante 24 horas ¿Por qué? Porque te quiero consentir Porque te quiero agradecer Tu Referencia Y que tú eres a ti Esto es posible Y esto existe El 21 El día mundial De la poesía El día del tiramisú El día del agua El día del teatro Del queso El día del planeta A todas las organizaciones De la sociedad civil Que se dediquen A El medio ambiente Y creo que Igual Es una Fecha Y una oportunidad Para todas Y todos los negocios Ojo Con mucha responsabilidad Al igual que el día de la mujer Esto tiene y conlleva Mucha responsabilidad Porque no te puedes agarrar De una fecha En la que se conmemora Algo muy importante Delicado Y que tiene implicaciones Como para Nomás Agarrar Y atraer Seguidores O Clientes Tienes que hacerlo De una forma Que tu mensaje Impacte Que tu mensaje Sea positivo Y que tu mensaje Ayude a mejorar La situación Abril del 2024 Gracias Denis Por seguir aquí Seguramente ahorita Van a aparecer más Recuerden Si quieren Este Este calendario Les voy a poner Aquí en los comentarios Esto si puedo hacerlo Les voy a poner aquí En los comentarios El link Para que Puedan descargarlo Aquí les voy a poner Descarga Completamente gratis El calendario 2024 En esta página Van a poder descargar Tanto el calendario Como todas las herramientas Profesionales de marketing Que utilizamos En Coop Agency Entonces Aprovechenlo Y Disfrútenlo Y sobre todo Planifiquen con tiempo El 13 de Abril El día internacional Del beso El 12 Todas las personas Que se dedican A decoración Las floristas Las florerías El día de la rosa El día internacional De la rosa El día 12 De abril Por supuesto Que es un día Que tienes que hacer Algo Sí o sí ¿Por qué? Porque Te conviene Lanza Una promoción De un 50% Es cuanto Regala una rosa Y los demás Igual Podemos aprovechar Y comprar una rosa Y ese día Regalarle a nuestros Mejores clientes Mandarles un detallito Y Quedar bien ¿Sale? El día mundial Del arte El día de la tierra Día de la creatividad Innovación El día de los Simpson El día 19 De abril El 29 El día mundial Del deseo Aquí si te das cuenta Es un mes En el que tenemos Dos oportunidades Una Dos Para quienes se dediquen A la cultura Y las artes Porque tenemos El 29 El día internacional De la danza Y el 30 El día internacional Del jazz Por supuesto El 23 El día internacional Del libro Todo esto Y el día 15 El día mundial Del arte Abril Es un mes Imagínate Si te dedicas A cualquier Cualquiera de esto Que mencioné Si tienes un teatro Si tienes una compañía De danza Una compañía Un grupo musical Lo que sea Es un mes En el que puedes Aprovechar Para difundir Tu mensaje De la importancia Que es el arte De la cultura En la sociedad En el ser humano Cómo alimenta El alma Y pues Atrae más personas A tus funciones De teatro A tus conciertos A tus presentaciones Etcétera ¿Vale? Entonces digamos Que abril Es el día El mes Cultural Y nos vamos Con mayo Acá en mayo Tenemos igual Si te das cuenta Este es un Un calendario Que hemos Que hemos ido Desarrollando En el paso De los años Y le vamos Cada vez Agregando Más fechas Por eso Tiene este formato Y ojo Si te das cuenta Es un formato Que es completamente Vertical Entonces cuando lo descargas En tu celular Lo tienes a pantalla Completa ¿Sale? Y eso es pues Para facilidad Para ustedes Que cuando lo descarguen Pues funcione muy bien El día Internacional De la familia El día 15 de mayo Estamos en mayo Que también es el día De las madres El 10 Día internacional Contra la homofobia Transfobia Y bifobia Creo que es un mensaje Importante Que tenemos que Lo mismo que el día De la mujer Y que el día Del medio ambiente Y todo esto Es un tema delicado Es un tema De inclusión No te sumes Nomás por sumarte Y por Ay Subirme al tren No No Tu mensaje Tiene que impactar Tu mensaje Tiene que Ser positivo Y de verdad Tiene que resonar Con tus valores Si no Mejor Bye ¿Sale? El día internacional De los museos El aniversario De YouTube Tenemos El hot sale Finaliza el 23 de mayo Este es importante En el mes de mayo Vamos a tener 2024 Hot sale Del 15 Al 23 Vamos a tener Vamos a tener en total 15 16 17 18 21 23 8 días De promoción Acuérdate que el hot sale Es la temporada O más bien es la iniciativa Para fomentar las ventas Justamente a mitad del año Porque pues mayo Es un mes complicado Entonces Por eso se lanza Esta iniciativa Para ayudar a los negocios A impulsar Sus ventas Luego En junio ¿Qué tenemos en junio? Un montón de cosas El 3 Día mundial De la bicicleta Por supuesto que este es un día Súper importante Porque es un medio de transporte Que debemos fomentar Por todos los beneficios Que conlleva Aparte pues de la diversión Y demás Es por todos los beneficios Que nos da a nosotros Como humanidad En el sentido De Cuidar el medio ambiente Cuidar nuestra salud Y reducir los niveles De estrés De tráfico Y un montón de beneficios Que tiene Algo tan No sencillo Pero algo tan Que viene desde hace Muchísimo tiempo Utilizándose Y esta es una gran oportunidad Para que generemos conciencia Y si tienes una tienda de deportes Tú por supuesto Que es el mes En el que tienes O la semana En la que tienes que lanzar Aparte de toda la concientización Sí o sí Una promoción Para atraer clientes A tu negocio El día mundial del bienestar Aquí Si tenemos el día mundial del bienestar Y tienes un consultorio médico A lo mejor te dedicas A la fisioterapia A algo que tenga que ver Con la salud En cualquier sentido Ya sea holístico Médico O demás Es un mes en el que puedes Generar conciencia El mes de junio Y también lanzar promociones Tenemos el día internacional El sushi El día del padre Y el día del yoga También Si te das cuenta Es como el mes Del bienestar El mes holístico Salud Medicina Etcétera Entonces Ve pensando Qué puedes hacer Qué promociones Puedes lanzar Y sobre todo Cómo puedes Concientizar Con tu mensaje Para no nada más Atraer más seguidores Sino de verdad Impactar La vida De tus seguidores Y de tus clientes En julio Ya vamos A la mitad del año Y si te das cuenta Hemos capturado Un montón de fechas Y eso Y eso Me estoy agarrando Dos Tres Por mes Imagínate Hasta tenemos El día internacional Del ovni El día Dos De julio El día El chiste Del reggae Del chocolate El día El emoji El día internacional De Nelson Mandela La luna Del perro El cerebro El día Abuelos Según yo Era en agosto No sé Porque está aquí En agosto Según yo Es el 28 de agosto Aquí está El día Del abuelo Entonces en julio Es de los abuelos Y seguramente Este es internacional El otro Es el que Tenemos acá En México En agosto Tenemos El día del gato El día Coworking Es El día internacional De la juventud Es el 12 Aprovechalo Y que sea Todo el mes O toda la semana Al día Que sea el mes De la juventud Normalmente Los institutos De la juventud Hacen el mes De la juventud Y tienen un montón De actividades Para promover El bienestar El conocimiento Y difundir El mensaje De la importancia De las generaciones De los jóvenes Y de que participen Activamente En la vida social Política Económica Porque Pues ellos Son el futuro Nosotros algún día Fuimos jóvenes Que padre Y ya nos tocó Transitar por allá Y sabemos lo complicado Que es Obtener Oportunidades Lo complicado Que es Obtener trabajo Lo complicado Que es En esos momentos De la vida Poder tomar decisiones De qué voy a hacer Con mi vida Entonces Es un mes En el que Tenemos que Apoyar El mensaje Y Apoyar Sobre todo A la juventud Y a las nuevas generaciones Tenemos El día mundial De la relajación Del hashtag Fotografía Por supuesto Que fotógrafos Agárrense Todo el mes Para lanzar Una promoción Para consentir A sus clientes Fíjate Aquí voy a hacer Una pausa Porque muchas veces Nos enfocamos Muchísimo En Atraer nuevos clientes Y cuando consentimos A nuestros clientes A los que ya Tenemos aquí dentro Bueno Este es un muy buen ejemplo Fotógrafos Todos tus clientes Que ya tengas Si tienes Sus whatsapp Si tienes Su correo electrónico Mándales un cupón De descuento Mándales una mini sesión A un costo Que una para ti Pues a lo mejor No te va a traer Como mucho Ganancia Pero va a ser Que tu cliente Se sienta consentido Apapachado Y que sea a lo mejor El disparador Ideal Para que Tú no sabes Si en dos Tres meses Tiene un evento Muy grande Etcétera Tú mandas un cupón De Te doy una No la regales Te doy una mini sesión Por 500 pesos Todo este mes Y todas las que quieras Y de repente Pues ya Te contrata Porque Ay Ya no me acordaba De ti Hola Gracias Si voy a mi mini sesión Y En los siguientes meses Que a lo mejor Tiene una boda Unos 15 años Un lo que sea Te contrata Como el fotógrafo Entonces Concientamos A nuestros clientes El día mundial Del gamer El día del blog En septiembre Pues por supuesto Que es el mes patrio Para nosotros Los mexicanos Y podemos aprovechar El mes Para lanzar promociones Para hacer eventos Para un montón de cosas Pero también tenemos Otras fechas Como el día internacional De la paz El día mundial Mundial del Alzheimer El día del chocolate El día mundial De la investigación Contra el cáncer Esto que es una enfermedad Que ataca Cualquiera Sin distinción Y que tenemos Que darle visibilidad Y sobre todo Apoyar a las fundaciones Que estén luchando Contra esto La universidad De Google El día mundial Del corazón Y el día internacional El podcast Por supuesto Que todos Quienes hacemos podcast Pues ese mes Vamos a estar De manteles largos ¿Por qué? Pues porque podemos Darle más difusión Y más alcance A nuestros mensajes A través de nuestros podcast Octubre En octubre Ve cuántas fechas tenemos Normalmente octubre Es un mes Que por definición Por experiencia Y por datos Y demás Es un mes muy flojo ¿Por qué? Porque las personas Están esperando algo En fin Entonces en octubre Bajan muchísimo las ventas En el tema de marketing En octubre Es cuando las grandes Empresas y compañías A todos los marketeros Nos dan Toda la capacitación Y acerca de las nuevas Actualizaciones Etcétera Porque pues es el mes En el que nos vamos A estar preparando Para la temporada alta Del año Que es en noviembre Y diciembre Que en noviembre Es donde se vende más Diciembre también se vende mucho Pero ya no tanto Como en noviembre ¿Por qué? Porque en noviembre Tenemos Ahorita vamos a ver Un montón de eventos Que promueven El consumo Y ayudan a nosotros Empresarios Y emprendedores A aumentar nuestras ventas Entonces en octubre Prepárate Y utiliza Aquí tienes un montón De fechas Para atraer seguidores Para educar A tu público Para empatizar Con ellos Y vamos a ver alguna Por ejemplo El día mundial De los animales Quien tenga veterinaria Este es un muy buen mes Para regalar información A las personas De cómo podemos cuidar A nuestras mascotas De cómo podemos ayudar O si tienes un match Una alianza O apoyas A alguna organización Que se dedique Al cuidado De los animales Pues ahí Aprovecha Para hacer difusión Para invitar Para invitar A que también Nos sumemos A la causa Y puedes educar Muchísimo Y por supuesto También tener Algunas promociones Es el día mundial De los docentes El 5 de octubre Perdón El 10 de octubre El día mundial De la salud mental Ese ya también Cumplines de mamá Mamá Te mando un beso Si es que me estás viendo El día mundial Del huevo El día internacional De la erradicación De la pobreza Tenemos muchas fechas Si te das cuenta Entonces Ve de aquí A cuáles tú Te puedes sumar En cuáles puedes Generar concientización Probablemente puedas Aumentar ventas Y te digo Probablemente porque Históricamente Es un mes Muy bajo Puedes tener Algunas ventas Y a lo mejor Para ti Por tu nicho Por lo que haces Represente un mes Muy alto Por ejemplo Quienes se dedican Al sector industrial Es un muy buen mes Porque las empresas Empiezan a hacer Sus presupuestos Para el siguiente año Empiezan a trabajar En sus cierres Anuales Etcétera Y entonces Ahí es cuando Más pueden prospectar Y empezar A vender Para el siguiente año O vender Proyectos Para que las empresas Puedan Pues Gastar el presupuesto Remanente Que tienen Del año actual Entonces El sector industrial Es un muy buen mes Pero normalmente El sector comercial Es un mes Flojo Si te dedicas A algo de navidad Octubre Sí o sí Es cuando tienes Que empezar Y a lanzar Tus campañas Publicitarias Promociones Y demás ¿Por qué? Si te das cuenta No sé No sé No sé en otros países Pero aquí en México Este año pasado 2023 Fue algo Fue bien chistoso Que al final Bueno Desde septiembre Entrabas a los centros Comerciales Y ya te encontrabas Toda la decoración Y artículos Para el 15 de septiembre Pero también Ya veías cosas Para el Halloween Para el Día de Muertos Y terminando El 15 de septiembre Metieron Luego lo de navidad Entonces Entrabas al centro comercial Y de verdad Era una experiencia Multisensorial Y multifestiva En la que decías Wow Tengo todo aquí Desde un pan de muerto Y luego en diciembre Ya empezábamos a ver Roscas de Reyes Y decías Wow O sea Los centros comerciales Se están adelantando mucho Entonces Tú Empresario Emprendedora Emprendedor Tienes que convertirte En marquetera O marquetero Y analizar Con ojo clínico Qué es lo que está sucediendo En el mundo Para que tú digas A ver Sí Nos causa gracia Y está padre ¿No? Pero es a ver Si las tiendas Departamentales Estas grandes cadenas Lo están haciendo Pues es por algo Entonces A lo mejor Ya este año No me alcanza La vida Ni el tiempo Para poder hacer Todo lo que tengo que hacer Pero para el siguiente año Tengo que estar En la misma sintonía De esos grandes almacenes Porque si ellos Lo están haciendo Ellos están vendiendo Un montón Entonces yo creo Que tú también Quisieras aprovechar Esto Denise Vamos a ver Denise Dice Te agradezco la información Bien explicado Un gusto Un gusto Y gracias por tu Por tu comentario Denise Y ya vamos a seguir Nada más para acabar Con los últimos meses Del año Sale Tienes un montón de fechas Recuerden que pueden Descargarlo completamente Grátis Para que lo tengan Disponible En cualquier día Ahí directamente En tu celular Y en noviembre 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 es el mes Con más ventas En todo el año Entonces tienes Si quieres De verdad Generar muchas ventas Durante el mes de noviembre ¿Qué crees? Te tengo buenas noticias Estás a muy buen tiempo Y te lo digo Ahorita en enero Porque tienes que empezar A prepararte Desde agosto En agosto Hacer tu planificación En septiembre Empezar así como Ya ponerle un poco Más de atención Y empezar a comprar Preparar Contactar proveedores Hablar con tu agencia Marketing Para que vayan Grabando lo que Tengan que grabar Y en octubre Ahora sí A planificar todo Para que lances Campañas A más tardar 15 de octubre Y en automático Empiecen a aparecer Para que la gente Te empiece a tener En su mente A finales de octubre Y una vez llegando Noviembre Así te lo prometo Después del 2 de noviembre Pum Las ventas Se disparan Muy cañón Entonces Si quieres hacer eso Tienes que empezar A trabajarlo Desde agosto Y ahorita que estamos En enero Pues al menos Que lo empieces A tener en tu mente Que en agosto Alconótalo en tu agenda En tu libreta Y ponte un recordatorio Para que en agosto Empieces a trabajar Tu estrategia De fin de año Que son los meses De noviembre Y diciembre Entonces en noviembre Pues por supuesto Que tenemos Aquí en México El día de los muertos El día de muertos Bueno de todos los santos El 1 y el 2 Ya de muertos Tenemos el 31 El Halloween Aquí en México Nos sumamos a todo Entonces Es un mes bien bonito Y muy festivo Después Tenemos Día mundial del sándwich Si tienes Un restaurante Grande Chiquito Mini Lo que quieras Ese día No regales el sándwich O regálalo en la compra De un combo O algo Así de Como en el súper Que ya es que te Dan Chiquititos de sándwich Con un palillo Pues así Agarra Y a todos Comenzales Hoy es el día internacional Del sándwich Y les regalas Una muestrita Porque ponen el sándwich Igual te piden Un igual y no Pero ya los consentiste A todos los que tengas Ahí en tu restaurante El día internacional Del marketing Gracias Aplausos Aplausos Para nosotros Los marqueteros Que todo el año Estamos pensando En marketing El día mundial De la ciencia El 11-11 Por supuesto Que el 11-11 Sea sonó holístico No importa O sea esto ya es una tradición Que todo el mundo Cuando dice 11-11 Pide un deseo Entonces ok No crece en holístico Y cosas así Pide un deseo Punto Y puede O sea las grandes empresas Lo hacen Entonces Tú que puedes lanzar Una oferta flash Se llaman ofertas flash Aquellas ofertas Que es 24 horas 48 horas Entonces Pide un deseo 50% de descuento Solo hoy Punto Seguro vendes Luego tenemos El día mundial De la amabilidad Y por supuesto En noviembre Es cuando aquí en México Tenemos el buen fin Que por lo general Bueno no por lo general Siempre es Antes del Black Friday La semana previa Al Black Friday El fin de semana Previo al Black Friday Que este año En el 2024 Va a ser El día 29 Por supuesto Viernes O sea Viernes 29 ¿Qué día va a ser? Viernes El Black Friday Siempre es viernes Viernes 29 Entonces El buen fin Aquí está Inicia el 22 De noviembre Y es de ahorita Lo sabemos Entonces ya nada más Es que lo confirmamos En cuanto lance En el comunicado Oficial Pero estos son los cálculos Que hacemos nosotros En base a toda la experiencia Que ya tenemos Entonces Igual Si te das cuenta Si tú empiezas a preparar Tu estrategia De fin de año En octubre Pues no te va a dar tiempo ¿Por qué? Porque tienes Día de muertos Tienes el 11-11 Tienes el Black Friday Tienes el buen fin Y tienes Todo esto Ya dije el 11-11 Entonces Te vas a volver Loca o loco Si en noviembre Empiezas a preparar No te va a dar tiempo Por eso es que Ahorita estoy haciendo Este webinar Para concientizarte Y que digas Si me tengo que poner Las pilas Pues ya Desde ahorita ¿Va? Y finalmente Diciembre Que aunque antes Antes Era el mes De mayores ventas Pues desde que Viene esta cosa El Black Friday Que ya no solo En Estados Unidos Y se vuelve internacional Y países como Nosotros en México Empiezan a lanzar Las iniciativas Del buen fin Pues se vuelve Un mes Noviembre En el que La efervescencia Y ya a nivel mundial Es de Las ofertas Buenas De todo el año Son en noviembre Y este año 2023 Muchas tecnológicas Lanzaron sus Mayores descuentos En el mes de noviembre A inicios del mes de noviembre Había licencias Que podíamos comprar A inicios del mes de noviembre Hasta con 60% De descuento Y te decías No pues me espero A finales Igual y mi presupuesto Lo ajusto No sé qué Igual y le suben Al 70 No Tómala No Empezaron a bajar 60 50 40 30 20% ¿Sabes cuántas personas Compraron con 20% Un montón? La empresa ganó Muchísimo más ¿Por qué? Porque muchos Nos esperamos Esperamos Y hubo una que Dije bueno ya Ni modo ya no la compré Al siguiente año Ya sé cómo es Entonces en cuanto Hay un descuento Aprovechalo Y aplica lo mismo ¿Por qué? Porque la gente va a decir Ay no Igual y después le bajan Y ya cuando ves Que muy llegan al 20% No mejor aprovechemos Y aquí es cuando tienes Es una estrategia Que te ayuda a vender Mucho más Entonces Por eso te digo Tienes como empresaria O emprendedora O emprendedor O empresario Volverte Volverte Marquetero Y tener ojos De marquetera Marquetero Y analizar Absolutamente Todo lo que está Acorriendo en el mercado ¿Por qué? Porque esto te va a permitir Hacer tu estrategia Y te va a permitir También platicar Con tu agencia De marketing O con tu asesor Tu consultor Tu marquetero O conmigo Y a ver Vamos a hacer esto Estoy viendo Que está sucediendo esto A ver ¿Cómo ves Si la aplicamos ¿No? Y entonces Tú en automático Te pones al nivel De esas grandes empresas Haciendo el mismo Tipo de estrategias Porque esas estrategias Se aplican No importa El tamaño Que tengas De empresa ¿Sale? Y finalmente Diciembre Noviembre es el mes Donde vas a vender más Diciembre Antes era Ahora ya no es lo mismo Entonces En diciembre Por supuesto Que igual vas a tener Oportunidades Pero tu volumen De ventas Va a estar en noviembre Y en diciembre Tenemos el día Primero de diciembre El Mundial de la Lucha Contra el SIDA El Cyber Monday Que aquí en México Somos bien listos Y decimos Cyber Week Y seguramente En muchos países Igual ya están aplicando Lo mismo Entonces si tú Si a ti te aplica Y no quieres aplicar Una promoción flash De nada más El día lunes Después del Black Friday Entonces Hazte tu Cyber Week Después tenemos El Día Mundial Del Voluntariado Es cuando las OSCs Las ONG O como le quieras llamar Fundaciones Agradecemos A todos Nuestros voluntarios Que durante el año Han participado Con nosotros Es cuando Con todo el corazón Les decimos Gracias Porque gracias A ti Podemos tener Mayor impacto En la causa Que En lo que te dediques Como organización Ya mundial De la informática Tenemos Ojo No sé si esto Aplica en todos Los países Yo creo que sí Pero aquí en México El aguinaldo Se entrega Se tiene que entregar Antes del 20 de diciembre Entonces Como decimos Aquí en México Ver midiéndole el agua A los camotes O tanteándole Ahí a los tamales Para ver Cuándo son las fechas En las que las empresas Entregan el aguinaldo Y órale Aprovechate Porque es cuando La gente Tiene dinero Cuando la gente Dice Ah ok No pude aprovechar El buen fin Pero ahorita Ya llegó el aguinaldo Y ahora sí A comprar todos Mis regalos En esas fechas Cuando empiece Que son las fechas De las posadas Aquí en México Aprovecha No sé qué fue Todo bien Aprovecha Para incrementar Tu volumen De ventas Por supuesto También nuestro Famosísimo Y queridísimo Maratón Guadalupe Reyes Aquí en México Y seguramente También en muchas partes Del mundo Pero así le decimos Aquí en México El Guadalupe Reyes Aprovechalo Ojo La mayoría De los negocios Y de las empresas Después del 25 De diciembre Ya nadie nos pega Porque ya la gente Ya anda ahí Después de la fiesta Sin dinero Etcétera Entonces aprovecha Vale Tienes hasta el 24 De diciembre Para vender Un montón Un montón Un montón Un montón Más Y tienes todas Estas fechas ¿Sale? Si este calendario Lo quieres Lo puedes obtener Completamente gratis Ya les puse El link En la Ya les puse El link En los comentarios Y Está un poco lento Porque estoy transmitiendo Aquí Entonces Puedes descargarlo En la página Que te puse ahí Y es completamente gratis Te va a llegar Junto con todas Las herramientas De marketing Que utilizamos En Cook Agency Para que tú También puedas Utilizarlas Y puedas Tenerlas A tu disposición Para tu negocio Para que las Aproveches Y hagas crecer Tu negocio Automatices cosas Y hagas más fácil Tu trabajo Lo único que tienes Que hacer aquí Es vienes Le das clic al botón Llenas tus datos Por favor déjame Tu cumple ¿Por qué? Porque el día De tu cumple Te tengo siempre Un regalo Me gusta Consentirlas Y consentirlos Y tan tan Te lleva inmediatamente A la página Donde puedes descargarlas Y también te llega El correo El recordatorio Para que guardes Tu correo Y siempre lo tengas ahí Y te recomiendo Que este calendario Pues lo descargues Y lo tengas Disponible en tu celular En un lugar Que tú Ubiques Y pues ya Sale Hasta aquí Este webinar Del día de hoy Muchas gracias A quienes se conectaron A quienes estuvieron aquí Atentas y atentos Mi nombre es Edmund Marketing Gracias por compartir Esta información Gracias por compartir Este video Suscribirte a mis canales Y sobre todo Gracias por tu confianza Gracias por tus comentarios Desechables Gracias Edmund Hay tiempo Y hay que aprovecharlo Al máximo Así es Aprovechemos al máximo Cada minuto de vida Que tengamos Aprovechemos al máximo No nada más en el trabajo Sino en todo lo que nos gusta hacer Hay una canción Que me gusta mucho Que la acabo de descubrir Y que dice algo Así como Está en inglés Pero dice algo como Sigue soñando Pequeño soñador Y aunque no somos pequeñas Ni pequeños soñadores Pero sigue soñando Y Agarra todo lo que necesites Para que cuando sea tu momento Empieces A dar pasos Para alcanzar tus sueños Ese es el mensaje Con el que quiero cerrar Este webinar Y muchísimas gracias Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!